¿Qué es la solución? ¿Qué es la solución? De costos variables, haciendo un outsourcing y un hosting que permite tener retorno sobre la inversión sin tener que hacer una descapitalización inicial. Entonces ese es nuestro diferenciador, el dar una visión integral de todos los servicios de gestión documental. Somos como tal un operador global de gestión documental.